Ahora los tribunales italianos son los que deben decidir a quién responde a su historia de la historia y supervisar su bienestar. Los tribunales italianos ya están llamados por el juez que pidió la responsabilidad a vigilar la comunión de la adaptación de los niños con el padre, al que no vende desde hace cinco meses, cuando Juana firma escala de vacaciones y se volvió. Gracias. A continuación. Y les contamos los últimos detalles de la investigación y los de la ley de transintonidad que hoy ya no se acagan. Si gana el sí en el referéndum, el escenario está determinado, está fijado, se aprueba antes de luz de ofaudience. Tanto el colesterol de la cinta como el que produce tu propio organismo. Te va a costumbrar. Cosas que haces el día que no puedes dormir. Te tomas algo calentito y vas a la cocina para picar algo. Y se te va a desmarro. Das vueltas. Das vueltas.